Bienvenidos sean todos a esta una nueva semana de su programa de todos los miércoles Gótica Maga Sin Más Que Estilo Somos Tendencia a través de su radio www.radio.cl y también por Zapin TV Canal 154 Bienvenidos todos Bienvenidos queridos Hoy seguimos aquí adelante como todos los miércoles seguimos con esta energía que se ha sentido profundamente la energía de Scorpio, de muerte y transformación que sigue aquí ahora se nos suma un nuevo acontecimiento que ya se nos viene el 19 de noviembre que es el eclipse el último eclipse del año Eclipse lunar y por eso y porque a ustedes les encanta porque siempre los leemos en todos los comentarios que nos envían tenemos a Rupert para hablar de este tema y vamos a dar un pequeño consejo para todos los signos Bienvenido Rupert, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias es un placer y un gusto estar transmitiendo desde El Salvador con toda la audiencia de la radio y de Chile Exactamente Sin más preámbulos Sin más preámbulos, veamos ¿Qué son los eclipses? Vamos a comenzar describiendo para las personas que no saben cuál es la influencia de los eclipses pues los eclipses usualmente coinciden con las lunas puede ser luna llena o luna nueva Entonces en esta ocasión, el 19 de noviembre vamos a experimentar, tal como tú lo dijiste Caro, uno de los eclipses del año que creería yo que son cuatro y este es el tercero Fíjate, entonces en este tercero vamos a ver situaciones que tienen que ver con la filosofía de vida Es el eje, para los que no saben astrología es el eje que podría estarse llamando el eje Géminis Sagitario Entonces tenemos que se pone una línea recta entonces es un eje del Géminis Sagitario Géminis es la mente es la situación con hermanos es la agilidad, el comercio y podríamos describir a Sagitario como la filosofía de vida el extranjero, los estudios superiores Entonces, eso es más que todo es el entorno genérico de los eclipses este año Más sin embargo, como el del 19 de noviembre coincide con la luna y en el Tauro vamos a verlo desde la perspectiva de la energía de Tauro que es, podría ser los valores que tenemos la economía los recursos entonces vamos a ir viendo cada uno de los signos en esto también es importante recalcar que la energía de los eclipses son durante seis meses o sea que estamos viendo que se completa algo y eso da pauta a seis meses de cambios con respecto a lo que vamos a ir describiendo para cada uno de los signos esta tarde Excelente, querido Rupert Vamos con todo Vamos, entonces comenzamos con Yo quería señalar un poquito que claro, el tema de los eclipses mucha gente pensaba que era solamente el momento pero es mucho más allá tiene una duración de más meses en donde uno puede seguir trabajando y aprovechando la energía que nos deja esto Claro y vamos a ver que la intercomunicación personal se va a incrementar vamos a tener más seguridad en algunos aspectos vamos a tener que el sentido de la vida a lo mejor se va a profundizar para algunos quizás va a haber crecimiento espiritual quizás la filosofía de vida va a cambiar la religión por decirlo algo también los procesos de aprendizaje Claro y también la forma de comunicarnos de expresarnos y también de enseñar a otros recordemos el eje de Gémenis Sagitario y de alguna forma también nos hace que creamos en nosotros confiemos en nuestras capacidades y habilidades y lancémonos a vivir la aventura no importa que suceda algo malo porque también es parte de la aventura de todo podemos aprender Lancémonos en esta aventura de descubrir qué nos repara cada signo en este eclipse y un concepto muy especial de nuestro querido Rupert Sí Gracias Vamos a comenzar con Tauro ¿sabes por qué Tauro? porque la luna llena es en ese signo en Tauro entonces vamos a ver que Tauro va a estar evaluando situaciones del pasado como el 6 de copas fíjate que el 6 de copas es una carta que habla de infancia ya le voy a quitar la pantalla verde infancia niños pero también habla del pasado las nostalgias que hemos tenido entonces va a haber un poco de evaluación con respecto a eso quiere decir que dejamos atrás quizás inseguridades dejamos una nostalgia que no nos hace avanzar muchas veces aunque han sido memorias positivas muchas veces el pasado no nos deja avanzar entonces hay una reubicación dentro de las energías en el plano del tiempo en el plano del tiempo también es sanación del niño Tauro va a estar sanando al niño va a sentir más seguridad con respecto a esas bases que pudimos haber tenido en la infancia y lo que vas a enfrentar Tauro es un poco las preocupaciones con el 9 de espadas puede ser que por ser la luna llena van a tener mucho insomnio va a haber también probablemente mucha energía en tu cabeza también vas a sentir en algún momento que quizás las demás personas están esperando mucho de ti o está siendo observado pero también puede ser el fin de esa preocupación digamos se complementa un círculo Marta en Géminis y mentalmente entonces se te sugiere que esa noche puedas hacer un ritual o termines y te termines también terminar un ciclo de aflicciones que tienen que ver con inseguridades de la infancia o una nostalgia del pasado que es lo que vas a obtener durante los próximos meses seis meses aproximadamente mi querido Tauro es volverte quizás más competitivo si te hacía falta la competencia vas a estar más competitivo con el 5 de bastos ella está jugando mira un juego de ajedrez entonces es ser más competitivo o si ya eres competitivo quizás es competir de forma distinta quizás estar más seguro es también como decíamos aquí la energía del niño quizás es aplicar ese juego hacia el futuro ¿no? eso te va a dar más seguridad ¿por qué? porque la espontaneidad y la creatividad siempre van de la mano con el niño entonces bueno por un lado vas a tener mucha energía el día del eclipse mucho insomnio pero también es una buena oportunidad para no tener miedo y decir ¿por qué tengo miedo? ¿por qué me preocupa el futuro? entonces acogerte al lado positivo del pasado y entregarte al juego porque al final del día la vida es un juego ese es Tauro excelente gran consejo para Tauro nunca vamos a saber lo que va a pasar mañana puede caer un meteorito y la tierra se extermina es súper importante que aprendamos a disfrutar el día a día y nos lancemos al juego como tú dices porque todo puede pasar es como cuando estuvimos en pandemia surfeamos la ola con lo que venga sí y una recomendación más nunca hay que olvidar que siempre tenemos un niño dentro nunca hay que dejarlo de lado nunca hay que dejarlo abandonado claro lo que se deja abandonado tenemos consecuencias casi fatales nos amargamos sufrimos y dependemos mucho de los demás en una forma negativa vamos a ver Géminis Géminis vamos con Géminis a ti te va a estar tocando los aspectos internos o sea que estamos viendo qué aspectos emotivos no has profundizado en dónde están esos sacrificios o esos aspectos que te dan miedo muy inconscientes sabes ahí vas a estar probablemente mira con el tonto es viendo en qué forma he estado huyendo un poco de los temores o no he estado profundizando de mi inconsciente entonces la luna en los próximos seis meses este eclipse te va a traer eso una libertad yo diría que es una libertad del inconsciente quiere decir temores puede ser falta de compromiso de profundización libertad qué es lo que te quita la libertad en el pasado o qué es lo que te hizo huir de una situación y nunca la abordaste entonces eso es lo que se va a estar completando es cerrar y abrirte son cambios que traen libertad pero también traen rumbo el sol fíjate es una carta muy positiva porque el sol aunque sea un eclipse parcial pues el sol va a estar trayéndote iluminación aspectos también de la infancia puede ser también en donde han habido sacrificios en donde me he estado encadenando demasiados sacrificios o también miedos pueden ser miedos muy inconscientes entonces el sol viene y te descubre te pone luz a esos aspectos te da seguridad como ya lo vimos y a lo mejor para algunos incluso es la liberación de un aspecto religioso que te había estado coartando el futuro o la prueba va a ser con el dos de espadas que es la luna en libra es decidir algo yo creería que vas a estar resolviendo aspectos que tienen que ver con el inconsciente tener más seguridad con respecto a tus miedos también para algunos podría ser la paternidad o la maternidad como están mis relaciones con los demás que es lo que debo decidir con respecto a esta libertad para algunos podría estarles tocando eso incluso tengo yo seguridad interna al estar en una relación o lo contrario a lo mejor soy muy inseguro en una relación y no quiero una relación pero la necesito entonces va a haber esa dualidad vas a tener que resolverla sí o sí con el dos de espadas y encontrar también un balance dentro de esa nivelización que vas a encontrar durante el eclipse eso es lo que está diciendo eso sería para Géminis Géminis el consejo es de cierta forma termina lo que empezaste es un gran consejo para Géminis o no huyas o no huyas no huyas de tus responsabilidades del pasado también podría ser del pasado que es aquello que te da seguridad pero a la vez manifiesta un poco de inseguridad en ti entonces son los aspectos del padre también del padre o de la madre para algunos entonces ahora es como el refrán el que mucho abarca poco aprieta claro es un mundo del consejo para Géminis ahora vamos con vamos con cáncer cáncer fíjate que cáncer va a estar influenciado por los grupos los grupos sociales los amigos cuál es mi papel en el entorno y eso te va a dar seguridad para algunos es quitarse sacrificio fíjate que el ocho de espadas también es una carta geminiana vemos a un ángel que está en una cárcel en una jaula perdón entonces el ocho de espadas habla de posiblemente miedos inconscientes que nosotros mismos hemos permitido que nos atrapen entonces cáncer va a estar viendo cómo me he dejado atrapar de las amistades o dependo demasiado mis aflicciones dependen demasiado de mis amigos probablemente o será que me siento atrapado en el entorno haciendo lo mismo o probablemente no expresando lo que realmente pienso podría ser también podría ser que he enfermado mucho con relación a los demás o sea que va a haber un contraste eso es lo que se cierra se cierra un cierto sacrificio del aprendizaje que te ha dado el sentirte atrapado por los grupos o con el miedo al futuro en sí lo que vas a estar experimentando con el eclipse con el 2 de bastos es precisamente dejando la zona de confort esa chica mira está observando el cielo está la luna que puede ser la del eclipse y está la tierra entonces tiene un sueño por vivir pero no deja y suelta el techo de su hogar o sea que hay que aventurarse cáncer hay que también evaluar con quién voy a estar y con quién no voy a estar con quién comparto una perspectiva de la vida y con quién no pero más que todo es salirme de esa jaula que vimos y experimentar la vida con más seguridad ¿qué es lo que va a ocasionar eso en ti? muy interesante porque a ti te parece la torre y la torre habla de aspectos internos de desestructuración puede ser también cambios con respecto a paradigmas creencias o viejas cosas que nos estaban atrapando así como la cárcel que salía ahí o la jaula entonces estos seis meses van a ser una reestructuración con respecto a quién está conmigo quién acepto yo en mi vida cómo me atrapan los demás o cómo no me dejo atrapar también de la sociedad o me siento atrapado qué es lo que me encarcela o me enferma de la sociedad o mis amigos y ser libre esa va a ser la deconstrucción positiva para los cáncer que tiene que ver mucho también con la forma de pensar o también con la pareja siento mucha energía con la pareja fíjate que algunos cáncer quizás van a estar proyectándose el futuro y pensando ¿estaré realmente con la persona adecuada ya sea en el trabajo o en la pareja? ¿estaré sacrificándome o no? justamente eso te va a comentar es que puede ser un muy buen periodo para los cáncer de trabajar en la pareja en las relaciones estoy realmente feliz con quien estoy realmente vale la pena continuar trabajar el desapego exactamente J gracias mi amor cáncer la recomendación es trabajar el desapego hay muchos cáncer que se quedan callados en su zona de confort porque se mueren de miedo salir un poco más allá porque creen que solamente aquí está lo que necesitamos pero más allá hay muchas más cosas y muchas más personas que te pueden querer valorar y reconocer como tú lo necesitas como tú lo haces contigo misma o contigo mismo nútrete a ti mismo cáncer súper buen consejo Rupert ahora vamos con Leo vemos con Leo fíjate que Leo de las que acabamos de ver de los signos que recién comenzamos a ver Leo quizás tiene una energía más positiva que los demás a lo mejor porque vas a estar quizás expandiéndote obviamente el pasado que vas a dejar atrás tiene que ver con muchas veces perdón hay una mujer colgada está colgada la vemos colgada ella está de cabeza pero ella está evaluando la vida yo creo que los frenos los sacrificios que has hecho los que te han impedido crecer creería yo que Leo porque siempre tiene la energía dinámica ya está muy acostumbrado siempre a estar pensando la creatividad estar creando sentirte bien o no en tu entorno es una energía siempre de fuego de ayuda a los demás pero quizás lo que dejas atrás es de qué forma yo he estado trabajando o mis creencias me han comprometido demasiado un poco parecido a lo que vimos con el signo de Tauro en donde me he estado anclando demasiado y ver las cosas desde otra perspectiva creería yo que en el trabajo o en la proyección en tus creencias has estado aprendiendo precisamente a no hacer las cosas solo por ti sino que pensar un poco en los demás o a lo contrario en donde me he estado sacrificando demasiado en los demás y no he pensado en mí pero eso es muy raro en un Leo Leo siempre piensa en ellos mismos es la máxima expresión de Leo en algún sentido entonces eso es lo que dejas atrás lo que se abre para ti o vas a experimentar es el mundo que puede ser un renacimiento en ti puede ser también una reconstrucción una reinvención es abrirte para algunos podría ser incluso viajar quizás algunos han tenido bloqueos como para el viaje o para comunicar lo que quieren entonces este eclipse viene a ayudarte a conquistar el mundo pero de una forma más consciente que es lo que vas a estar experimentando también es una carta muy positiva el 3 de bastos ella está esperando que los barcos lleguen si se fijan bueno ahí estaba uy ya me transparenté es la pantalla verde bueno pero aquí está mira ella va a estar experimentando precisamente esto va a estar Leo va a abrir sus fronteras el mundo hablaba de una reinvención entonces el 3 de bastos lo que hace es abrir las fronteras es tener más seguridad de comercio veo mucha expansión fíjate que Leo va a tener mucha expansión con respecto a su economía mucho protagonismo y eso le va a dar un sentido a tu vida porque recuerda que también estamos tocando los ejes de Géminis y Sagitario que es tu forma de pensar entonces se transforma porque creería yo que le vas a encontrar más sabor incluso más valor espiritual a tus cosas a través del trabajo o simplemente una conversión que has estado teniendo a través de cómo te proyectas cómo es el estatus qué es lo que realmente tiene importancia para ti y qué no esa es la otra cosa que cambia para Leo las prioridades las prioridades lo que antes tenía importancia ahora ya no lo va a tener súper bien para Leo hay que tomar las prioridades porque a veces nuevamente si nos tratamos de ocupar de todo no somos Dios no podemos manejarlo todo tenemos que ir de a poco pero conscientes y otro consejo más añadiendo a lo que dijo Rupert aprovecha Leo esta energía de Scorpio y transfórmate transmuta en un ser óptimo no viéndolo desde el ego genial ahí estamos Virgo vamos Virgo 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 le toca la casa nueve y ese es Sagitario por lo mismo de las energías entonces creería yo que Virgo también va a estar siendo tocado obviamente esto depende mucho de la carta natal de cada uno pero a grosso modo va a estar experimentando con el 4 lo voy a poner de lejos para no afectar la pantalla verde aquí hay una chica que está en una en una hay como una baranda entonces pero también hay unos candados entonces Virgo se va a estar saliendo un poco de lo que significa lo que cree que ya conoce y sabe entonces quizás ha estado experimentando últimamente limitaciones con respecto a cómo me ven los demás quebrando mis propios límites traspasándolos aprendiendo de ellos sabiendo también qué es lo que me daba seguridad o inseguridad y transformarlo eso es lo que se queda atrás es la invitación de Virgo a ser más flexible ser más flexible y también no quedar atrapado por algo que puede ser la economía la aflicción económica o simplemente una forma de seguridad que a lo mejor no lo ha sido tanto entonces el eclipse lo que viene a darte a ti con el rey de oros que es una carta que te representa muy bien a ti es tener más seguridad definitivamente creería yo que es esas limitaciones que has tenido en el pasado con las energías anteriores de los eclipses anteriores posiblemente o de las lunas llenas anteriores que te afectaron es encontrar realmente tu seguridad es aprender de esas limitaciones qué es lo que aprendí entonces eso te va a dar una expansión de tu propio de tu propia metodología o incluso del dinero ¿verdad? podría ser que Virgo perdón ha estado aprendiendo mucho también de ahorrar o verse limitado en algunos momentos económicamente entonces viene un periodo de seguridad y el 2 de copas que es muy buena fíjate que podríamos estar hablando de nuevos estudios aunque esta es una carta de amor que es Venus en cáncer podríamos estar hablando de pareja amigos asociaciones resoluciones que vienen del corazón con respecto a lo que has aprendido con respecto a tu propia filosofía porque Virgo es un signo muy espiritual ¿sabes? entonces estamos viendo que podría ser que también te sales aunque sea la casa 9 porque aquí estamos viendo todo lo que te da un aprendizaje entonces puede ser que has estado aprendiendo del dinero pero también podría ser de las parejas o de la imagen que tienes sobre el padre o de la pareja también o la mamá fue muy rígida podría haber sido también entonces son aspectos que van a rebotar para todos es distinto pero si lo bueno es que el 2 de copas representa que tus deseos muy internos se pueden conceder o que puedes llegar a tener una nueva revalorización emocional de lo que significa para ti la seguridad lo que significa para ti la espiritualidad o el dinero eso es Virgo mira Virgo como decía la canción de Vigimón si tú lo deseas puedes volar Virgo así declaro es el consejo de Rupert maravilloso ahora ya que vamos en la bueno faltan un poquito más de la mitad ¿qué les parece no sé si nos vamos a Tande y de ahí volvemos de lleno con todos los ocho signos que si no me equivoco quedan aún sí vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestro querido amigo Rupert desde El Salvador viendo las energías para este nuevo eclipse que se viene el 19 de noviembre atentos Libra ya volvemos vamos y volvemos no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de boleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans encuéntranos en Facebook y Twitter como arrobaestampadosmg y en nuestro Instagram como arrobaestampadosmgcl despachos a todo Chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Estudio Jurídico Global Use Abogados Especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas te agodian Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad Para consultas y atención personalizada escríbenos al mail contacto arroba globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo En Global Use estamos al servicio de la gente cuivo.cl cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieran comprar y vender cualquier cosa de una manera segura fácil y gratuita En cuivo.cl puedes encontrar autos casas ofertas de trabajo y mucho más Nuestro servicio está dirigido a toda la población pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temazos de la semana en la OI música deportes cultura noticias e información todo esto lo puedes encontrar en la OI ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte Di no a los malos empleadores Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globaluse.cl o visita www.globaluse.cl Con Defensa Trabajador de Global Use nos pagas cuando ganemos tu caso Tú que nos escuchas todos los días ¿Sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes sube el volumen Hola tío aquí Ambrú de Argentina Hola tío soy Deb saludos desde España Radio Hoyos Hola mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba Hola chivo y es un placer estar escuchando abajo os mando un saludo desde Brasil o como te decimos por aquí un abrazo muy tifo chau chau Hola tío soy Yángela y soy de Puerto Rico Hola tío aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy por supuesto Hola tío Hoy soy Alexa de México tengo 8 años Hola tío ¿cómo estás? te saluda Mónica Osuna desde Paraguay Hola Tío Hoy we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream Hola radio Hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua Hola tío soy Majo de Bolivia Hola radio Hoy Chile muchos saludos desde Honduras Hola tío te saluda Eric desde Ecuador Hola soy Mabel de Buenos Aires Radio Hoy te escucha Hola buenas tardes saludos desde Venezuela Hola radio Hoy les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy Tío Hoy Tío Hoy Tío Hoy Para Chile América y el mundo Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol Hoy Deportes con el fútbol nacional e internacional campeonato chileno primera B y fútbol femenino sintonizanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales porque somos la pasión que desborda los sentidos quieres que tu marca llegue a miles de personas buscas hacer crecer tu negocio envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática únete al equipo de auspiciadores de la Hoy los fans de chile y el mundo nos prefieren y tú que esperas para seguirnos síguenos en twitter como arroba radio hoy cl facebook la radio hoy instagram arroba radio hoy cl porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial radio hoy es una empresa Hoy Comunicaciones visítanos en www.hoycomunicaciones.cl para chile américa y el mundo radio hoy la radio oficial de la fanaticada estamos de regreso en gotica magazine más que estilo somos tendencia a través de www.radv.cl y también por zapping tv estamos con nuestro querido amigo ruper del del salvador queremos aprovechar también estamos viendo toda la energía y un pequeño consejo para este eclipse del 19 de noviembre y también queremos aprovechar de que a todas las personas que nos han preguntado por interno sobre la lectura de su carta astral escríbanos a astrogótica arroba gmail punto com o escríbanos directamente en nuestro instagram arroba agencia gotica oficial continuamos ahora con libra ruper libra perfecto mira libra te haces presente en tu propia lectura eso es lo que vas dejando en el pasado esta es la justicia la justicia representa libra entonces estamos viendo que de ti mismo has aprendido mucho yo diría que libra va a estar dejando atrás algo que puede ser cosas que tienen que ver con papeles asuntos legales entonces este eclipse viene a mover las energías en esos sectores para ti como es tu propio signo pueden ser aspectos internos pero yo diría que tiene que ver con las relaciones con los demás y también con aspectos legales entonces eso es lo la energía que va a estar moviendo yo diría que eso es lo que se completa entonces en el presente el eclipse lo que te da es una nueva oportunidad con el haz de oros para algunos puede ser esa fuerza viene a transformarte porque mira precisamente es la casa 8 y ahorita el sol está en la casa 8 que es escorpio entonces a ti te ayuda a renacer te favorecen asuntos legales a tener buenos resultados a cerrar cosas a cerrar viejas cosas o disputas legales y lo que te trae durante los próximos seis meses es la emperatriz que es mira el fruto de tu labor puede ser abundancia puede ser aspectos que tienen que ver con el amor porque Venus tus deseos lo que quieres lograr lo que quieres manifestar para otros podría ser también que este eclipse viene a despertar el amor en ti a solucionar cosas unos podrían estarse divorciando si es que son aspectos de pareja otros podrían estar embarazándose o también podría ser un cambio que tiene que ver con asuntos legales o tus relaciones en todos los aspectos pueden ser hogares pueden ser negocios oportunidades nuevas pero en sí la energía de Venus se queda contigo que es tu regente por cierto Libra y se queda contigo para actuar a tu favor yo diría que es un buen karma también para Libra durante este eclipse sabes eso es lo que diría yo porque la justicia también es la energía de la divinidad qué gran consejo para Libra 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 vamos ahora pasamos a Scorpio ¿verdad? Scorpio la energía que está presente feliz cumpleaños feliz cumpleaños Scorpio estás en tu periodo de revolución solar ¿verdad? regreso y vamos a ver que lo que dejas atrás es mira con el 6 de espadas es mercurio en cáncer es todo aquello que te estuviese bloqueando yo creo que has aprendido mucho sobre tu raciocinio es decir aunque Scorpio es un signo de agua has estado aprendiendo mucho con respecto a tu mente hacia donde te llevan tu mente o hacia donde no te ha llevado o has sabido llevar el 6 de espadas es que también se soluciona algo he llegado a un punto en el cual me encuentro y me encuentro posiblemente con una apertura que tiene que ver con negocios también podría ser que se cierran negocios es para algunos podría ser toda la paciencia que has venido construyendo durante 6 meses y en este momento entonces se manifiesta puede ser a través de dinero negocios contratos también podría ser la seguridad en sí para unos podría estar hablando de la salud la salud va a estar muy bien aspectada y lo que te acompaña el 9 de oros también es una carta muy positiva es una carta en virgo que habla de poder manifestar tus lujos de poder alcanzar la riqueza de poder estar bien solo para algunos podría ser he estado resolviendo situaciones que me han movido de un lugar a otro ya sea internamente o físicamente entonces ahora estoy evaluando o me encuentro que estoy bien solo o simplemente es que los negocios también se activan Scorpio también es la casa 7 que está hablando de lo que vimos en Libra que son los aspectos de las relaciones con los demás pueden ser asuntos legales también o simplemente limpiar tu casa interna y decir creo que me siento bien como estoy ahorita puede ser que estés con alguien o no pero en sí es la confianza de lo que has construido entonces veo una renovación más que todo que viene o que trae un seguimiento del pasado y que para algunos obviamente viene a traerles mucha abundancia o prosperidad mira Scorpio prepárate para hacerte millonario muy buen presagio presagio para Scorpio sobre todo en este periodo que estamos de muerte y transformación y es decir se va a vivir todavía con la energía de Scorpio así que muy bien aprovechen todo esto ahora vamos con Sagitario Sagitario mira tú eres uno de los más afectados por el eje que hablamos anteriormente y en ti lo que dejas atrás quizás es un rumbo distinto el rey de bastos habla de que has estado completando posiblemente cosas en el trabajo asuntos laborales hay muchos cambios hay muchos cambios en los cuales va a estar de por medio la energía de limpieza siento que Sagitario va a estar limpiando mucho los aspectos mentales que tienen que ver con el trabajo o simplemente mi felicidad para algunos quizás habían estado o están buscando un rumbo distinto en su vida que tiene que ver con cambiar los aspectos tristes hacia felicidad o también podría ser estar lidiando con asuntos que estaban fuera de tus manos que con el siete de espadas habla de la luna en acuario que es cuáles son mis deseos hacia el futuro pero también podría ser que el eclipse viene a traerte a ti Sagitario un cambio con respecto al trabajo es o no tomar la importancia las personas con las que trabajas que te afectan negativamente o también ver qué nuevo rumbo deseo yo tomar muchas veces el siete de espadas también habla de un rumbo que no hemos explorado antes entonces necesitamos encontrarnos a nosotros mismos que creo que es como te va a ayudar el eclipse a encontrarnos y también podría ser la salud también este eclipse viene a ayudarte con la salud para algunos podría ser no me he estado cuidando o no me gusta ir al médico o no me gusta esto que y lo otro entonces vamos avanzando y luego nos enfermamos entonces es un buen momento como para ser muy honesto cuidarte cuidarte tu salud cuidar tu trabajo tu metodología de vida y el tres de copas te promete buenos resultados esto es mercurio en cáncer que es nacimientos momentos felices plenitud creería yo que tiene que ver mucho con tu salud pero también con el trabajo o la forma como te cuidas entonces eso va a ser la energía es vengo de un lugar he estado un poco bloqueado ahora tengo que revaluar mi vida eso va a sacudirte bastante por eso es que sagitario es uno de los ejes que va a estar siendo afectado porque es o me importan demasiado los demás o a lo mejor pierdo mucha energía también con el entorno o con las ideas que nublan mi mente entonces es un momento de enfoque de honestidad sinceridad para obtener buenos resultados eso es sagitario claro y sobre todo para los sagitarianos que van a estar viviendo estos tiempos de cambio es súper simple si lo haces bien te irás bien sagitario pero si te quedas dormido en los laureles seguirás ahí siempre ponte en movimiento haz una limpieza ahora vamos con capricornio 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 mira capricornio está enfrentando situaciones que tienen que ver con el hogar los hijos mi creatividad en sí como es mi concepción romántica de la pareja pero donde pongo la energía con el rey de bastos fíjate también es muy parecida a la energía anterior de sagitario que también era el rey de bastos pero esta es la versión femenina habla de capricornio está siendo movido con respecto a la pasión o sea en donde he puesto el fuego en donde me enojo también para algunos podría ser un cambio de personalidad con respecto al trabajo los hijos o la pareja entonces eso ha estado poniéndote a prueba durante los últimos seis meses lo que enfrentas ahora perdón con la renovación del eclipse es a renovarte con la sota de espadas nuevos conocimientos mira hay unos libros y un tipo que va a graduarse o se quiere graduar entonces estamos hablando de una reinvención en tu mente esto está tocando mucho como piensas al respecto en los factores amor creatividad hijos diversión y ese va a ser quizás el punto de de anclaje para las nuevas energías es decir tengo que renovarme porque sabes que capricornio es un signo que es muy estable y tiende a quedarse siempre con la misma rutina de vida entonces este es un momento en el cual la templanza fíjate se queda contigo durante los próximos seis meses y el eclipse viene a ayudarte porque la templanza es una carta de ayuda pero que también dice ayúdate que te ayudaré es decir que tú tienes que ejercer algunos cambios internos tienes que dejar atrás algo para poder nivelar tu vida y balancearla también estoy viendo de que posiblemente el mes de diciembre sea muy crucial e importante post eclipse para ti con respecto a lo que tienes que solucionar ya sea en el trabajo la pareja o los hijos eso es lo que está diciendo entonces es un momento de balance estos seis meses es donde hubo caos ahora va a haber balance si mal no recuerdo en todas las lecturas que hemos tenido mes a mes con Rupert desde El Salvador el consejo para capricornio es atrévete a cambiar no te quedes estático derrumbemos las viejas estructuras abrámonos a lo nuevo recordemos que estamos en la era de acuario hay que hacer los cambios necesarios ahora vamos con acuario acuario veamos acuario con el 6 de bastos en el pasado este eclipse te llevó para llegar a este punto a encontrar tu propio valor el 6 de bastos sale una carta de victoria creería yo que es Marte en Leo es poner toda la energía en conseguir algo quizás para algunos fue muy difícil llegar a ese punto entonces ahora con el ermitaño que es la energía que te ofrece ahorita el eclipse es un momento de análisis para algunos es un momento de pausa para otros es un momento de madurez de mucha madurez con respecto a tus procesos puede ser que vas a disfrutar hasta donde has llegado entonces empieza un momento de calma o también podría ser que empieza un momento de madurez interna que te va a estar ayudando durante los próximos 6 meses a evaluar cuál es tu felicidad ya sea en pareja en familia o todos aquellos ciclos que se renuevan con respecto a tus emociones recuerda que acuario es un signo muy mental entonces las emociones son las que van a estar moviéndolo o incentivándolo a madurar esa va a ser la energía prácticamente también podría ser que te brinda la oportunidad de sanación para algunos que han estado en ese proceso de sanar creería yo que el eclipse viene a completar eso también podría ser que algunos necesitan aislarse de su rutina de vida o observar también qué es lo que persiguen como éxito y no verlo solo como una meta llegada sino que como un proceso de lo que te hace feliz eso sería acuario exactamente me quedo con lo que dijiste al principio Rupert acuario analiza por favor analiza tómate el tiempo de analizar qué es lo que me conviene más este punto o este otro punto pero algo súper importante para la energía de acuario analiza los dos puntos pero ve cuál es el que tú sientes mejor para ti conéctate también con tus sentires súper importante ahora nos vamos con nos vamos ahorita con piscis pescaditos y pescaditas piscis yo soy piscis y entonces mira es bien interesante porque a ti te sale como carta base júpiter en piscis que va a estar directo en el signo de piscis el 29 de diciembre adelante si no me equivoco durante todo un año entonces esta ha sido la preparación piscis para ti me encanta hablar de piscis esta ha sido la preparación para ti el eclipse te ha llevado a encontrar el valor de las cosas a quitarte límites emocionales puede ser que has estado sanando tus propios límites has estado sanando situaciones internas gracias al ermitaño que es el dueño de la carta del 9 de copas entonces ahora es el momento de aprovechar esta rueda de la fortuna mira que está ahí moviendo todos los piezas del destino para que cambies creería yo que este eclipse también viene a ayudarte en tu forma de pensar tu mente tu agilidad mental ya no solo es sentir sino que es actuar es decir no solo voy a estar imaginando sino que también puedo hacer tangible las cosas esto es también el proceso que vas a cerrar con la rueda de la fortuna fíjate la rueda de la fortuna es la dueña de la carta que se queda contigo que es el sol en géminis que es el 10 de espadas que habla de dos cosas una es Pisces se adentra entonces los próximos 6 meses a cerrar capítulos totalmente extremos que pudieron haber sido de sufrimiento o de situaciones incómodas también podría ser que como estamos viendo que es la casa 3 la que está afectando ¿verdad? la energía en el eclipse es tu mente el sol en géminis viene y te trae claridad te trae aspectos que vienen a transformar y te abren hacia el horizonte de lo que realmente quieres hacer para convertir tus sueños en realidad que es realmente el 9 de copas me parece muy interesante y siendo un aspecto mental es también mucho más emocionante porque no es algo que depende de algo externo sino que depende solo de tu propia mente y que tanta amplitud vas a tener como para proyectarte o como para dejar atrás el pasado y reconstruir tu vida en base al presente y hacia donde quieres llegar con tu felicidad pescaditos exactamente exactamente querido Robert eso es es como la vida en sí te pide de cierta forma hacer una introspección y para todos los signos por igual recuerden que la dualidad de Pisces es Virgo y Virgo es súper analítico analicémonos ahora vamos con Aries los últimos serán los primeros los últimos serán los primeros y usualmente eres el primero pero hoy ha sido el favorecido con la última entonces estamos viendo que el sumo sacerdote habla de lo que has estado trabajando para llegar a este punto con el eclipse el sumo sacerdote puede ser aprendizaje puede ser conciencia que has estado tomando puede ser también todo aquello que has cambiado de ti mismo y que te ha llevado a tomar mucha conciencia de quien eres Aries también va a estar evaluando lo que significan los bienes los bienes materiales es decir con quien compartí en el pasado con quien comparto en el presente que es lo que me da valor me daba valor a mi un trabajo me daba valor a mi la pareja entonces ese proceso te ha llevado ahorita a tener mucha fuerza con la fuerza y fortaleza que está acá que es el legón con la chica quiere decir que el eclipse te va a ayudar a tener el valor para algunos para disolver situaciones que tienen que ver con inseguridades internas o para otros podría ser también abrirte y tener más enfoque con respecto a tus ganancias a tu dinero y la energía que se queda contigo es el de espadas que habla de ideas renovación a nivel mental mira ahí hay un como caracol verdad entonces estamos viendo que hay una llave si es de las de espadas que habla de la mente ideas puede ser también soluciones que vas a tener entonces esa energía es una energía primaria quiere decir que está a un nivel bruto en el cual tú tienes que agarrar energía y utilizarla a tu favor entonces alguien va a estar teniendo posiblemente el apoyo de personas o vas a estar ayudando con nuevas ideas a los demás o a ti mismo también has estado teniendo el aprendizaje de lo que significa trabajar con otras personas o el comprometerte o el disolver también viejos compromisos que te llevan a nuevas ideas o a nuevos aspectos mentales en tu vida eso sería aries y con eso completamos conciencia eso es lo fundamental conciencia excelente por Rupert ¿qué más quieres que te diga? súper bien súper importante recalcar que aunque aparece acá abajo en nuestro GC puede seguir a Rupert en su Instagram los ángeles de Rupert y también mi canal mi canal de YouTube los ángeles de Rupert me encuentras también en YouTube con videos mensuales con respecto a todos los signos y programas especiales de vez en cuando exactamente ¿y dónde más te pueden encontrar la gente querido Rupert? a través de mi correo virgopes arroba gmail.com y próximamente mi página losangelesderupert.com pero que todavía no está lista y lo daré a conocer próximamente maravilloso ahora Rupert solamente si podríamos hacer alguna pregunta acá en Chile estamos en un mes unos meses muy políticos en diciembre vienen las nuevas elecciones para la elección en noviembre vienen las elecciones en noviembre vienen las elecciones para elegir el nuevo presidente presidente de la república de Chile entonces sin abusar nos gustaría preguntarle a Tutarot cómo se viene esto porque hay una disputa más o menos todos están peleando por lograr llegar a ser el presidente pero me gustaría saber quién tiene mayor posibilidad ¿cuáles son los días de los candidatos? José Antonio Paz veamos cómo está la energía posiblemente sólo van las cartas puedan hablar a lo mejor no tanto de quién va a ganar sino cuál es la energía que está acompañando a ese candidato en este momento veamos a ese candidato lo acompaña mira el príncipe de oros que es el rey de oros o sea que este es the day trader que es el que ve prácticamente la bolsa de valores entonces podríamos estar hablando que es una persona que tiene mucha seguridad al menos el rey de oros es una persona que ha llegado sistematizadamente a donde ha llegado y que podría alcanzar algo o que genera mucha confianza en las personas también el 4 de bastos le sale como una carta de mucha solidez con respecto a lo que quisiera alcanzar o prometer fíjate es muy interesante las dos cartas son positivas ahora vamos con otro son como 5 candidatos por si acaso Gabriel Boric es el más joven de los candidatos veamos que energía tiene si te fijas he cambiado de cartas si el 7 de bastos es una persona que va a tener mucho valor o mucha energía como para darse a conocer o que tiene la energía y la capacidad para luchar mira hay muchas personas ahí reunidas con unas pancartas también el juicio también fíjate que el juicio es una carta de un arcano mayor muy importante porque habla de puede ser que esta persona es muy favorecida o que simplemente ha tenido el valor como para llegar a este punto en el cual hay un momento de inflexión muy importante porque se está reflejando con energías del pasado y él está haciéndose valer con las energías de renovación del presente es muy interesante el juicio en sí es una carta muy importante también porque habla de mucha comunicación o resolución con las personas interesante yasna provoste veamos la única mujer ah mira ah mira que interesante ella le salen dos cartas no son muy positivas le sale la falla fíjate el siete de oros que también es una carta muchas veces de de estar invirtiendo en algo en general la carta del siete de oros es una carta de paciencia de que hay algo que necesita energía como para avanzar entonces pero en esta se llama falla que es cuando hubo un apagón en Nueva York ¿verdad? entonces estamos viendo que aquí hay un fallo pero también está el tres de espadas que habla de tristeza o incomodidad ¿verdad? mira hay una escena como de un suicidio en una bañera ¿verdad? entonces estamos viendo que no son muy favorecedoras las cartas de ella fíjate al menos en ese aspecto el siete y el tres suman diez que es un ciclo ¿verdad? entonces puede ser que quizás no era su momento el de ella quizás no era su momento o que a lo mejor este puede tener una oportunidad posteriormente también porque el siete y el tres aparte del diez suma uno ¿ves? uno ahí cero ajá eso es ¿cuál otra? Sebastián Sichel veamos mira que interesante los cartas que van a salir sí muy interesante qué bueno que esto va a quedar grabado ajá ah mira interesante esta también es una energía el dos de bastos mira este es es una estatua de un de un liberador en Estados Unidos entonces pero tiene dos esclavos a la par entonces es es bastante controversial en algún aspecto pero el dos de bastos en sí habla de mucha energía y que hay muchos proyectos que pueden arrancar o comenzar o que puede también con respecto a la dupla con la que esté ¿verdad? generar cosas muy interesantes porque aquí está mira aquí está ante las Naciones Unidas este es el cuatro de espadas que es Júpiter en Libra que es este es The Truth que es la tregua entonces quiere decir que esta persona tiene o tiene buenos aliados fíjate para conseguir lo que quiere el enfoque es la carta del cuatro de espadas son cartas bastante favorecedoras y el dos y el cuatro suman seis que es los enamorados que podría ser también que es que hay mucha energía de elección con respecto a las personas no sé si es así mira que interesante una última personita Marco Enríquez Ominami veamos no no éxito éxito ocho de oros fíjate una vez el seis de oros que habla de suceso éxito hay alguien que está limpiando los zapatos a otro y eso es éxito es éxito no es que hay una otro seis fíjate el seis viene también de lo que la gente va a escoger porque viene la carta de los enamorados y el ocho de oros también es es la carta del Sol en Virgo que es mucho trabajo y experiencia no sé si esta persona ha tenido experiencia antes en este ámbito y eso le ha dado solidez no sé si así será sí precisamente él tiene mucho bagaje en cuanto a elecciones presidenciales jamás ha sido presidente pero ha participado en varias ah interesante pero fíjate como a veces nos quedamos con la energía así primaria veamos si esa experiencia lo lleva a algo verdad porque estamos hablando de que él ha trabajado mucho y tiene experiencia en eso veamos la reina de bastos la defensora pública fíjate la reina de bastos podría ser que lo consigue pero gracias a esa misma experiencia fíjate gracias a esa misma experiencia o o que esta persona simplemente va a quedar luego trabajando en un puesto quizás político pero no necesariamente ese podría ser verdad o o que tiene que ver con las leyes también un último un último un último que son varios Eduardo Artés veamos un cambio mira sale el 2 de oros esta habla de cambios change hay una persona haciendo como abdominales entonces estamos viendo que y también sale el 5 de oros que es preocupación entonces podría haber también una energía de inestabilidad no sé si esta persona o va a estar este como quizás compitiendo con otra persona muy cerca o que simplemente la energía que tiene ahorita es de inestabilidad por falta de apoyo porque el 5 de oros puede ser eso falta de apoyo o estabilidad o que esta persona va a generar cambios ayudando a los demás veamos de qué está hablando la templanza si es que está no sé si es que está balanceando si mira porque la templanza es balancearse este es diciembre Sagitario es diciembre es el arte no sé si esta persona va a generar cambios para ayudar a las personas verdad o que simplemente hay fuerzas muy fuertes que hacen que él quizás no llegue a conseguirlo podrían ser las dos cosas como no conozco la situación una última preguntita Rubén aprovechando el tiempo que nos queda resulta que tenemos a un presidente presidente de la república todavía ejerciendo Sebastián Piñera Chiñique que está haciendo más bien tiene un un bullado caso de corrupción una lista que salió en la lista sí perdón que salió en una lista internacional de algo sí exactamente claro y va a ser el primer presidente de Chile que va a ser juzgado dentro de su periodo de presidente wow entonces se ha creado un bullicio sobre este caso y queríamos saber qué pasará realmente con esta resolución será juzgado como sale él como sale él efectivamente veamos como sale qué repercusión va a tener para el país y para el mundo entero veamos cómo va a salir juzgado veamos desde el final hay un de oro si hay una oportunidad de algo defeat mira este derrota este es tener una derrota o sea que inicia una contienda yo no sé si es que va a ser derrotado realmente o que esto da paso a una contienda y enfrentamiento muy fuerte el ocho de bastos habla de que las cosas se están moviendo o sea de que esto se está desbloqueando lo que sea que está haciendo si hay un desbloqueo porque hay un montón de personas que están pidiendo precisamente que esto suceda el nueve de copas esto puede ser también fíjate las cosas se van a mover en diciembre o sea yo no sé si esto va a ser en diciembre porque esto es esto es Mercurio en Sagitario que es en diciembre y también Júpiter en Pisces va a ser en diciembre entonces hay una energía muy fuerte en diciembre pero que va a desbloquear el problema es el diablo o sea el diablo es que hay hay energías muy fuertes verdad que están trabajando a su favor definitivamente verdad manifestado por el diablo sí 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 ese es el reto es enmascarar pero veamos este es a favor de él y este es en contra a favor de él Pis fíjate el dos de espadas esto es resoluciones judiciales porque es libre lo leen en Libra a favor de él y en contra de él The Journalist la prensa este es el rey de bastos o sea de que fíjate que me atrevería a decir que creería yo que no pierde no sé porque bueno si él va a alcanzar realmente puede enfrentar algo fíjate pero Pis si es la paz realmente la que va a ganar o sea que es algo que va quizás va a salir libre de esto y lo que va a estar en contra de él precisamente es los periodistas la publicidad lo que se ha escrito de él etcétera el colectivo verdad o por ahí va la cosa sería ver cómo evoluciona esto exactamente quedamos super claros con tus predicciones querido Rupert muchas gracias por estar con nosotros aprovechamos de saludar a toda la gente que también nos ve en el canal de YouTube cariños a todos y próximamente también vamos a ver cuando tenemos una conversación necesaria con Rupert por nuestra Instagram de agencia gótica oficial también contarles el último anuncio el último anuncio perdón contarles que ya estoy haciendo también las lecturas anuales del 2022 personalizadas por si quieren encargar una y que me contacten vamos a ver todo el año con las casas astrológicas y lecturas angelicales también incluidas para ver cómo va a estar el año 2022 gracias virgopes arroba gmail.com ahí lo pueden contactar Rupert y en los ángeles de Rupert en Instagram también perfecto gracias y nosotros un saludo desde Salvador hasta la próxima semana adiós más que estilo somos tendencia a través de www.radio.cl y también por Zapping TV canal 154 muchos cariños a todos gracias Rupert por estar ahí compartiendo siempre todo este conocimiento y siempre con la idea de apoyar y entregarles las mejores herramientas para su mejor calidad de vida que tengan muy buena tarde nos vemos el próximo miércoles chuchu